Las 4 mejores piedras preciosas que atraen dinero y suerte, te encantarán. Te traemos las mejores piedras para atraer el dinero, ya que en ocasiones estos cristales pueden ayudarte a superar los bloqueos emocionales, energéticos y espirituales que te frenan a la hora de buscar la riqueza a la vez que refuerzan tus intenciones para un mejor futuro financiero. Existen diferentes tipos de piedras con diferentes significados y objetivos según su material, lo que no cabe duda es que todas ellas tendrán beneficios en nuestra vida y en nuestro día a día, además de muchas veces servir también como complemento decorativo tanto en la casa como en pulseras, collares, etc. En este video te hablaremos de 4 piedras preciosas ideales para la abundancia, la prosperidad, el dinero y el éxito en general. Antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Número 1. Pirita, la piedra del dinero. La pirita es un material energético de color amarillo conocido como el oro de los tontos, debido a que muchos de los colonizadores de América del Norte confundían el oro con la pirita, pero no hay nada de tonto en ella, se trata de manifestar la abundancia ya que tiene una gran fuerza. Esta piedra sirve para traer dinero literalmente, procedente de la palabra griega PIR que significa fuego. Su estructura cúbica resuena perfectamente con la energía de la prosperidad para atraer el dinero. Además ayudarte a avanzar hacia un futuro más rico enciende el fuego de la vitalidad, el coraje y la perseverancia, lo que es ideal para dinamizar un lugar de trabajo y que sientas que prospera. Si deseas aprovechar su talento creativo, atraer clientes o necesitas cambiar su mentalidad de la carencia a la abundancia, la pirita es la piedra indicada para estar a tu lado. Vamos a buscar ese cristal para limpiar, para atraer, para proyectar y para proteger nuestras finanzas. Número 2. Amatista, la piedra de las buenas vibraciones y energía. No se trata de una piedra asociada al dinero directamente, pero la amatista si es una piedra asociada a la buena energía y los buenos pensamientos, haciendo en aquellos momentos que tengamos una visión negativa sobre algo, pueda convertirse en algo positivo. Por ello, si esos pensamientos están asociados al trabajo o al negocio de uno mismo, también estarán asociados a la buena estabilidad en dicho trabajo y a su desempeño, consiguiendo por lo tanto una mejora y estabilidad a nivel económico. También puede asociar a cualquier otro ámbito, ya sea en el amor, amistad, etc. Número 3. Jade, para la suerte del dinero. La mayoría de la gente está familiarizada con la piedra verde, pero el jade viene una variedad de colores, por lo que puedes usarla para mejorar los elementos del Feng Shui en cada cuadrante de energía del Bawa. El jade ha sido valorado a lo largo de la historia en China por los objetos sagrados y los propulsores del Chi de todo tipo. El dinero y la abundancia son dos cualidades que la piedra amplifica. Asegúrate de obtener el verdadero jade para cuando adquieras tu rana del dinero, unos perritos fu, joyas u otros objetos de buena suerte. Hay un montón de cosas de plástico de imitación y vidrio pintado inundado en el mercado que no tienen las propiedades del auténtico jade. Número 4. Cuarzo citrino, la piedra de la prosperidad. Los nombres de los cristales de cuarzo citrinos provienen de la palabra latín citrus, que significa limón. Debido a su color recuerda al oro. El cuarzo citrino es una de las piedras de la abundancia más importantes del mundo. Esta piedra preciosa es utilizada para la protección, también para atraer la prosperidad económica. Las personas llevan cuarzo citrino cuando completan procesos de venta o suelen colocarlo en sus negocios. Coloca cristales de cuarzo citrino en tu negocio con el objetivo de atraer la prosperidad al 100%. También puedes llevar esta gema de manera de cadena, collar o colgante para atraer el éxito personal. La prosperidad y abundancia pueden llegar a nosotros de muchas maneras, pero a menudo nos frenan las carencias autolimitantes y la mentalidad equivocada. Y si pudieras abrir los caminos para que la suerte te sonría con piedras preciosas que atraigan prosperidad a tu vida, nada pierdes intentándolo. Puedes comprar tu piedra en una tienda esotérica de tu ciudad. Antes de continuar quisiera saber si tienes alguna de estas piedras preciosas o dime desde qué país nos miras. Por favor déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por tu apoyo compartiendo este video con las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.